bienvenido sobre la imagen que estás viendo que es una fotografía de una calle de parís voy a hacer la acuarela de hoy antes de nada empezamos por el dibujo que puedes ver que es este de aquí y que es un dibujo pues bueno con unas líneas sencillas que le puedes ver en el blog enfermín lópez acuarelas puntocom tienes a tu disposición tanto ésta este dibujo como la fotografía por si tienes interés o te apetece replicar la acuarela a empezar por el con el cielo con un tolo tono un color azul cobalto a mezclar también con un poco de gris neutro y agua con un pincel que no sea demasiado grande no es demasiado grande porque el espacio a cubrir es pequeño el papel es un papel que será de 25 por 36 aproximadamente que es no sé la medida exacta pero vamos lo que corresponde a un cuarto de pliego el pliego es de 56 por 76 pues se divide por se divide por entre es un cuarto pues hay que dividirlo en cuatro trozos en cuatro partes y es una de ellas no acojo un gris neutro para hacer ese tejado del fondo prácticamente de una pasada hasta el fondo sin hasta ahí se me mezcla un poco con el cielo no me importa demasiado luego después pondré ahí unas pinceladas que que signifiquen un poco las las guardillas que hay arriba agua esos son 100 las todos esos donde estoy ese es un siena tostado bueno pues siena tostado con un poco de siena natural y arrastro me cae un poco del del neutro de arriba no me importa demasiado y abajo incluyo incluyo más siena tostada para que me me quede un poco más oscuro como es la parte de abajo siempre las paredes de los edificios en las partes de las zonas de abajo son algo más oscuras lógicamente es que les da menos luz y aquí más claro en esa zona porque le da más el sol porque luego aunque no se ve en la foto lo que voy a hacer ahí es poner una sombra que cruce el edificio para que no sea tan monótono el edificio del fondo pues pondré una sombra que cruce en diagonal ahí recortó los paisanos recortó esa furgoneta que tiene un techo alto esto lo dejo recortado y esta parte del fondo pues prácticamente está hecha me voy yendo hacia abajo bueno voy a continuar con el suelo con un grisáceo que le pongo también un poco de siena natural para arrastrar desde ahí todo lo que tenga en la parte de arriba estos muñecos los levanto un poco la pintura pasa por encima de ellos pero enseguida levanto por si luego me interesa más oscuro abajo más grisáceo bueno esta es toda la parte de de abajo un poco de alizarina estoy viendo que se me ha quedado una gota ya se me ha caído una gota arriba a la derecha me meto con esta pared en la casa que le da el sol por eso pongo unos colores más cálidos a ver cómo hago esto lo estiro un poco todavía que está húmedo y a ver qué resulta ya veremos digo yo que lo habré quitado no lo sé que hay unos toldos y pues los marco dónde están más agua aquí también a la izquierda que también tengo todos los no mira me había pasado lo mismo aquí abajo voy a darle un poco más de oscuro para que haya tenga más sensación de profundidad más oscuro aquí más claro al final no es el rojo que me va a servir después para hacer un torlo pero eso será después y aquí también tengo otros rojos que también me servirán para hacer que hay una especie de como de entradas cubiertas con un torlo a los restaurantes o lo que sea esto de aquí no entonces bueno sigo por ahí me llevo los rojos un poco pero lo que no quiero es dejar mucho blanco aquí hay unos amarillos no sé conservó alguno para el final ya veremos y aquí pintura más oscuro esto no me importa hacerlo un poco más desdibujado esto puede quedar más desdibujado y no pasa absolutamente nada más oscuros me voy a la zona de la pared empiezo con un azulado y luego pues lo caliento un poco aquí en realidad el color más más cálido debía estar más cercano pero también es el más oscuro entonces bueno que una inversión de 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 claro y de de temperatura pues no va a funcionar el edificio del fondo con azules y estamos en una primera fase que está todo muy agua o estamos pintando húmedo sobre húmedo porque como si hubiera casi prácticamente como si hubiéramos o el papel no no es exactamente así pero bueno se puede se puede parecer ahora empiezo ahí con unas las chimeneas que se vean al fondo un pincel más pequeño para los detalles hay ahí con unas especies de chimeneas de guardillas y delimito el tejado y ahora voy a hacer unas ventanitas si os fijáis no sé si ese edificio tiene muchísimas más ventanas más apretadas y y tiene quizá tenga algún piso más bueno pues he optado por poner poner ponerlas un poco más abiertas que podría haber hecho otra cosa podría incluso no no señalar las ventanas y poner todo el edificio como si fuera una pared pero bueno prefiero poner las ventanas para que se vea y se vea aquí lo único que hay que intentar es que queden todas alineadas o más que para eso ya en el dibujo está previsto ya lo hice así en el dibujo bueno pues aquí hay tres pisos más uno o cuatro yo no sé si en en realidad en la en la imagen de la foto pues puede que haya que haya más puede que haya bastantes más bueno aquí unos arcos esto a lo mejor no hace falta hacerlo con tanto detalle y valía con con una pincelada de este tipo de las que estoy haciendo ahora en seco pero bueno un poquito más oscuro por aquí aquí otras chimeneitas estos tejados son son muy agradecidos porque con nada que hagas ya parece un tejado no dejaremos las que vayan secando ahí más las guardillas y a ver qué pasa tengo voy de atrás hacia adelante que lo complicado lo tengo más adelante porque tengo aquí unas manchorros tengo unas manchas grandes que ya ahora con con el papel ya más más seco con el fondo en seco tengo que ir atacando todo esto poco a poco vamos a poner aquí unas ventanas unas líneas en principio unas líneas de direcciones de fuga vamos a mojarlo un poco para que se se diluya esto un poco un pelín y aquí ponemos un tejado con grises esta zona luego después es una zona que tiene que tiene sol esa pared le da el sol vamos a poner agua que caiga ahí que caiga un poco de agua venga venga tira para abajo eso es aquí me faltan otras partes de ventanita luego es que si no luego esas cosas si no pongo bueno esa ventana de ahí que ve esto sobre la marcha es que si no se me olvida no lo pongo y luego se nota y no sé falta algo falta algo pero no sé qué es bueno un azul un alizarina esto es para hacer oscuros aquí lo que busco ya es un contraste más fuerte un contraste fuerte vamos a ver con ese con azules oscuros y cambio el pincel y un poco de de alizarina no se ve en la pantalla pero tengo a la derecha del todo de la de la paleta tengo una esponja que cuando me interesa secar el pincel porque tenga tiene demasiado agua y lo quiero pues hacer unas pinceladas más rotas seco ahí más rotas o más oscuras bueno aquí a ver qué pasa con este de este todo bueno unas rayitas ahí dejamos que se mezcle todo parece que como si estuviera hecho así como descuidado pero esas historias en la acuarela siempre suelen quedar bien aquí tenemos sol bueno y aquí tengo este edificio que había puesto con una con un tejado azul que se ha ido completamente se ha ido cayendo hacia abajo tengo el papel puesto en un cartón vamos en un cartón en un tablet que está inclinado pues yo que sé unos 20 grados así más o menos puede ser no lo inclino más el ideal para mí sería inclinarlo un poco más pero no lo hago porque entonces se me complica un montonazo la posición de la de la cámara tal como lo tengo montado se me complica una enormidad entonces está si no sé si os habéis dado cuenta pero al principio he empezado a pintar de pie que se ve el brazo más desde arriba y ahora estoy ya pintando sentado porque son más detalles lo controlo un poco mejor pero bueno eso depende de cómo estéis acostumbrados vosotros normalmente si voy con por ahí pinto de pie pero aquí en casa pues muchas veces y sobre todo en los vídeos estos pinto aquí toda esta zona ya veremos a ver cómo se arregla porque ahí van a ir las banderas y no quiero pintar mucho para dejar hueco para que no sea no se me acumule mucha pintura ahí bueno pues estaba diciendo que normalmente que pinto aquí para los vídeos suelo pintar sentado porque me resulta más cómodo por la por la cámara pero pinto de pie y me estoy dando con la cabeza en la cámara constantemente o meto la cabeza en fin bueno esas historias ya estoy haciendo estas ventanitas para que tengan un poco de gracia la esa pared que me da la sensación que se me queda un poco clara pero bueno luego al final la podía haber pasado ahora con un color más oscuro un azulado por ejemplo un cobalto pero lo voy a hacer al final aunque pierda un poco de nitidez en esas en las ventanas que estoy haciendo ahora podría hacer poner oscurecer ahora y luego después al final hacer lo que estoy haciendo en este momento añadir los detalles aquí una línea de dirección bueno aquí tendrán que venir luego ya las banderitas y nos vamos otra vez con los curvos aquí esto se puede hacer incluso más oscuro ahora vamos a ver cómo resuelvo eso luego al final lo voy a dejar para después no quiero complicarme mucho en este momento es que me voy equivocando en muchas decisiones que tomo y sobre la marcha decido pero porque lo fundamental es no preocuparse en exceso de si va a quedar perfecto o muy bonito o tal la cuestión está en resolver el problema divertirse lo más posible y si te sale ya bien pues feliz pero en principio es porque si no si no estás suelto no te no no lo pasas igual aquí hay que ir resolviendo sobre la marcha resolviendo quitando poniéndote equivocando esto es más oscuro este es el voy a dejar zonas más claras y más oscuras para que haya un poco de de contraste a la vez que 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 se vea más o menos que es que es esto son como unos toldos y unas bueno y unas entradas que tienen estos restaurantes ahí vamos para adelante vamos con rojos ahí con agua no me importa nada en absoluto que salga para abajo eso es le doy salida por ahí con las todas que se mezcle todo lo que he puesto antes porque lo que busco es un contraste y con esto pues prácticamente lo tengo ahora me voy a ir a al suelo porque esto es ahí arrastrando esa pintura que tengo ahí y tengo un contrastazo que me gusta porque lo que haces es tener un primer plano y el resto se te va hacia atrás bueno pues esta sombra la tengo que continuar porque a ver a ver esta sombra ahí es un primero que no me gusta y ya está listo arreglado bueno pues esta primera parte de esta yo creo que más o menos hecha voy a que se me vaya la pintura un poco hacia la izquierda veis esa cajita es la que tengo ahí para levantar un poco una caja negra larga eh eh cuidado donde vamos ahora voy a tener que secar voy a tener que secar entonces ahora lo que estoy haciendo no es nada más que pensar por donde sigo estas robadas de que me voy para un lado y para otro y tal pues no es que esto pues es que estoy haciendo pues cuando el diablo no sabe qué hacer mata moscas con el rago ¿no? pues eso eso es lo que estoy haciendo mata moscas con el rago porque no sé muy bien qué voy a hacer entonces lo que al final voy a secar y mientras seco pues me voy aclarando las ideas para continuar creo que esto está bien enfocado pero todavía le queda son unas líneas de dirección que repetiré mil veces se me irán mil veces pero bueno esos rojos que tengo ahí me gustan bueno voy a continuar en un coche un coche pues voy a un coche y Bueno, el cochecito, ahí. Voy a coger un pincel un pelín más duro, para poner aquí, que hay unos señores, un poco de violeta. Incluso aquí voy a poner una cara. Aquí hay un camarero, vamos a poner el pie. Bueno, eso por ahí está. Negro, violeta, bueno, no es negro, es un neutro. Bueno. Gracias. 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 Vamos a ver este rojillo. Bueno, esta parte ya la dejo así. Aquí tendré que poner un farolillo o algo. Vamos a escurrón. Pincel así, del lado. Bueno, esta parte detrás, yo creo que con eso... Me quedan las banderas, que aquí habrá que poner una francesa, porque si esto es París, habrá que poner esta primera, no sé si el orden es ese, no me acuerdo. Otra. Esa es Soundgaze, yo creo. Lo que pasa es que son mucho color. No sé si me viene bien tanto color ahí. Amarillo, azul, oscuro. Vamos. Gracias. Las banderas están, y ahora, ¿qué voy a poner?, pues voy a poner unos palitos, de aquí, y ahora, ¿qué voy a poner? Gracias. 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 Y este. Te le voy a dejar blanco yo creo. Fíjate. Pues sí. Un azul. Un pantalón azul. De su lado. Y aquí más. Y otro. 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 Unos pelujos. oscuros entre castaños violeta violeta el reyge azul nuestra campeona de aquí delante este bolsito aquí está en la sombra pero siempre la sombra está deja alguna sombra más unas líneas de dirección no 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 bueno pues me queda todo esto de atrás y este que le voy a pegar un repasillo pincel limpio para no contaminar más que ya está todo muy contaminado a ver a ver estos van a resaltar más pues un tono marroncillo vamos a ver 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 aquí con cuidadito seguimos por aquí y por esta parte de la derecha voy a poner también un poco de sombrilla todo esto de aquí yo creo que más o menos un poco de lesta y 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 Gracias por ver el video